¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Marcos Coria y bueno, para charlar un poco con todos ustedes sobre las últimas noticias que llegan de Bitcoin y analizarlas de acuerdo a nuestro punto de vista, la verdad que hay mucho para analizar y sobre todo para tratar de desglosar lo que puede llegar a confundirnos. Todos sabemos que lamentablemente todos los medios de comunicación tienen cierta tendencia para con ciertas noticias, son amigos de... en fin, lo que vamos a tratar de hacer es tratar de desglosar un poco la noticia para que la veamos de otro punto de vista, tengamos otra óptica. Así que, bueno, vamos a empezar con la primera noticia. Nos dice que El Salvador celebra el Black Friday, comprando 100 Bitcoin con un 20% de descuento. Bueno, tiene cosas positivas y cosas no tan positivas cuando nos ponemos a pensar en que ya el Fondo Monetario les ha dicho, muchachos, los que nos dedicamos a hacer dinero somos nosotros. Pero bueno, en fin, yo creo que el Bitcoin está más allá de una discusión política, una mera discusión entre políticos. Es como pensar un poco, para hacer una comparación, es como pensar en cuando empezó la radio, están discutiendo en ese sentido y el Bitcoin está ya en el internet o en la web 3.0. Están en otra cosa, están en el metaverso, están hablando de otra tecnología. Es como, parafraseando una canción, están llamando a un gato con silbidos, como decían los redondos en algún momento. Y bueno, esto marca también a las claras una tendencia muy distinta. Es muy distinta, ¿no? Aquellos que se amolden, que se acostumbren a este tipo de cambios, seguramente serán los ganadores. Y quienes no logren comprender estas nuevas tecnologías, lamentablemente serán los perdedores. Sí, como verán, hace frío en Alemania. Así que bueno, hay que cuidarse, muchachos. El Salvador ha sido uno de los primeros, bueno, es el primer país en el mundo en haber adoptado o de tener a Bitcoin como moneda de curso legal. A ver, hablar de moneda de curso legal tiene que ver quizás con este mundo de dinero fiat, de dinero fabricado por los bancos centrales. No tiene tanto que ver con Bitcoin. Bitcoin es otra cosa, es algo que va por internet. Es algo que está basado en criptografía, en matemáticas, en redes blockchain. En fin, hay otra tecnología que nada tiene que ver con el viejo mundo, ¿no? Y bueno, cuando nosotros hablamos de Bitcoin, hablamos obviamente de la descentralización. Hablamos también de esa imposibilidad de crear, es decir, no existe una persona que se dedique a crear Bitcoin, no hay un banco central. Y esto es quizás lo que genera algún tipo de inconveniente para aquellos que no logran entender esta tecnología o para aquellos que van perdiendo poco a poco esos privilegios que tenían en otras épocas. Así que bueno, esto es algo muy importante a tener en cuenta. Vamos a ver qué es lo que pasa o cuál es la historia, cómo se define al final la historia. Porque bueno, esto es algo que ha empezado hace un par de años y es algo que para aquellos que lo empiezan a conocer un poco, empiezan a tener un conocimiento técnico, creo que empieza a sorprenderlos un poco. La verdad que esto es algo distinto. Yo creo que está cambiando el panorama completo, absolutamente completo de la vida, de las personas en general. Bueno, ¿qué dice? El presidente de El Salvador dijo que había comprado 100 BTC tras la caída del mercado mundial en respuesta a una nueva variante del innombrable, como ustedes todos saben, descubierta en Sudáfrica. Bueno, en fin, pobre bicho, le están echando la culpa absolutamente de todo. Bueno, en realidad los problemas económicos que se nos avecinan o que vienen dentro de poco tiempo es producto de la impresión descontrolada de dinero. Pero ya el Banco Central Europeo ha dicho que la inflación ha llegado para quedarse. Lo mismo ha dicho la FED, la Reserva Federal también lo ha dicho. Así que bueno, yo creo que estamos en un punto de inflexión en el cual quienes quieran al menos mantener su poder de compra, no quedarse enganchados en la inflación, deberán pensar en las criptomonedas, pensar en Bitcoin, pensar en algún otro proyecto que les pueda dar algún tipo de beneficio y empezar a conocer fundamentalmente qué es esto del dinero del futuro del cual mucha gente está hablando. Hay miles de youtubers, hay miles de personas que están trabajando atrás de esta red y que dan mucha más información. Yo simplemente hago un análisis, un balance de lo que yo creo, pienso o lo que yo he leído. Bueno, y se busque y le anunció por primera vez que El Salvador haría una gran compra a BTC en la víspera de la entrada en vigor de la ley de Bitcoin del 7 bla 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 bla. Esto es muy, quizás es importante, como un hecho histórico que algún país se hiciera cargo o tuviera en un mundo supuestamente en el cual hay mucha igualdad, donde vos podés hacer lo que vos quieras mientras no molestes a otros, pero este es un caso especial de molestia a otros. Y este, bueno, vemos cómo Bitcoin se va imponiendo. No hace falta que creo que un presidente declare que Bitcoin va a ser el dinero del futuro ni nada de eso. Yo creo que es una adopción natural que se va a dar como consecuencia de los inconvenientes que tiene justamente el viejo sistema en cuanto que lamentablemente no puede dar respuestas. ¿Y por qué no puede dar respuestas? Porque para nosotros, quizás los argentinos, que estamos acostumbrados a la inflación, a los procesos de degradación del valor de la moneda, quizás no sea tan complejo. Pero pongámonos a pensar, quizás para los europeos, muchos me van a decir, bueno, pero la República de Weimar tenía graves inconvenientes. Sí, es cierto, tenía graves inconvenientes, lo que pasa es que eso sucedió hace algunos años. Nosotros en la Argentina nos podemos remontar a 10 años o a 5 años y mostrarle al mundo qué es la inflación. Así que, o Venezuela quizás, son países muy golpeados por la inflación como consecuencia de esa discusión política entre la izquierda y la derecha y que al final terminan haciendo siempre lo mismo, emitiendo dinero y generando una inflación y generando más pobreza. De hecho, eso es una gran discusión que hay actualmente entre el Bundesbank y el Banco Central Europeo, donde el Bundesbank ha criticado duramente la emisión monetaria, porque, obviamente, Alemania no se puede dar el lujo de que el euro se continúe devaluando al ritmo que se está devaluando. 4%, 4.5% mensual es demasiado para una moneda. Y, como sabemos, los alemanes tarde o temprano toman cartas en el asunto y van a empezar a huir de esta moneda. Como sucede siempre, es indefectible que las personas traten de resguardar su riqueza o, al menos, no perderla. Esto es lo que creo, en alguna medida, es lo importante de tener ciertas ideas o tener ciertos fundamentos al momento de encontrar una solución para las cuestiones económicas que nos atañen. Bueno, en fin, dice, el gobierno ha iniciado la construcción de la infraestructura para apoyar la billetera de Bitcoin, emitida por el Estado, llamada Chivo, y reveló planes para lanzar su propia Bitcoin City. Bueno, esto fue anunciado en la última conferencia de Bitcoin, que fue la semana pasada, y en la cual, bueno, se iban a emitir unos bonos volcánicos, algo así, para poder conseguir unos 1.000, 1.500 millones de dólares para la construcción de esta ciudad o para la construcción de una parte de infraestructura. Así que, bueno, vamos a ver cuáles son las próximas noticias respecto a esta cuestión en materia de Bitcoin y de las criptomonedas. Por el momento, decimos que el Black Friday ha sido algo muy bueno, así que esperemos que nos vaya bien. Bueno, señores, les dejo un fuerte abrazo. Espero que les haya gustado mi video. Les dejo ahí mi red social, Twitter, para aquellos que quieran suscribirse al canal y nos estaremos viendo seguramente en el próximo capítulo. Así que, bueno, fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.